Antes de empezar mi relato, no pido que lo creas, de hecho dudo que lo creas. Tan solo te pido que me escuches, por favor. Bien, antes de empezar, me gustaría decir que soy un chico como cualquier otro, voy a la universidad, salgo con mis amigos y claro, también una que otra vez tengo momentos de ocio en el cual me la paso a mi computadora. A mí me gusta todo lo que tenga que ver con lo paranormal, simplemente me llama la atención. Leo seguido historias por internet, me gusta investigarlas, me emociona de alguna forma ello, y hasta siento cierto morbo por esas cosas. Sí, yo sé, sé que no es algo tan normal, pero bueno, tampoco es que sea lo importante en este relato. Pero en sí, saber que a alguien tan normal como yo le pudo pasar algo que hasta el día de hoy no se puede explicar. Aún recuerdo ese día. Comenzó en un miércoles. La fecha exacta no la recuerdo, pero era invierno y yo tenía vacaciones. Por lo que podía hacer lo que quisiera, dormir tarde, comer a la hora que quisiera. Y bueno, en esas fechas yo estaba solo. Mis padres habían ido a otra ciudad a ver a los hermanos de mi madre. Uno de ellos se enfermó. Yo no quise ir, puesto que bueno, no los conozco muy bien. Y aparte sabía que me iba a aburrir. Así que bueno, me quedé en casa. En fin. Eran aproximadamente las 12 de la noche. Hacía frío y había dormido hasta esa hora porque la noche anterior me había quedado hablando con unos amigos por un juego en línea. Lo primero que hice fue levantarme y dejar salir a mi gato al patio. Luego revisé lo que había para preparar la comida. Luego me bañé y volví a mi habitación. Como de costumbre, encendí la computadora. Y lo primero que hice fue ver una página de historias de miedo. A ver si había actualizaciones. Esa página me meto constantemente. Y un día antes, la noche anterior, había entrado. Y había leído todo lo que había. Y para mi fortuna, efectivamente, había una historia nueva. Hacía tan solo unos segundos que la habían publicado. Yo emocionado por el ocio. Estaba aburrido. Hice clic en la historia para comenzar a leer. Unos minutos pasaron. La página no cargaba. Algo que era extraño porque yo tengo un internet. Bueno, en ese tiempo tenía internet muy rápido. Pasaron más de un minuto y mi desesperación aumentaba. Si me preguntan por qué seguía esperando que cargara. Pues no sabría responderlo. Normal hubiera sido que se haga la página. Pero bueno, finalmente cargó. Un alivio para mí. Pero había algo extraño. No era la página que acostumbraba a leer. Los colores de esta eran distintos. Ni siquiera podía describirlos. Eran extraños. Pero eran colores muy vivos. Más que la página anterior. Parecía que se saliera de la pantalla. Igualmente me parecía una buena página. Y mi morbo era mayor que el susto de los colores. La historia estaba en un post. E inmediatamente empecé a leerla. Pero no sé... No sé por qué, pero... Pero no se podía decir que era una historia como tal. Cuando observé la publicación, Tan solo estaban escritas palabras extrañas. No las voy a escribir. No... No me lo pidan. No. Cabe destacar que... Que cuando... Que cuando yo leo, lo hago en voz alta. Y bueno... Me parece absurdo. Una broma de mal gusto. Ya había leído de todas formas esas extrañas palabras. Grave error. No pasaron ni tres segundos y... Y sentí un fuerte ruido en el primer piso. Mi habitación está en el segundo. Bajé tan rápido como pude y... Y tomé mi raqueta de tenis por si cualquier cosa. Pero resultó que... No había nada. Suspiré... De forma pesada y volví a subir. Para mi sorpresa, al regresar... Mis cuadernos, mis juguetes, mis libros... Todo... Estaba desordenado. Estaba tirado. Fue la primera vez en mi vida que sentí un inmenso miedo. No sabía qué estaba pasando. No supe cómo reaccionar. Estaba supuestamente solo en casa. ¿Cómo había ocurrido algo así? No tenía las respuestas. Mi primera opción fue... Llamar a la policía, pero... Rápidamente descarté eso al sentir... Ciertas... Risas burlonas... En el piso de abajo. Ya escuché. Me asumí por las escaleras rápidamente y... Nuevamente... No había nada. Simplemente... Pasó por mi mente. Que era algo sobrenatural. Un fantasma. Qué sé yo. Pasaron unos minutos y... Parecía todo calmado. Yo tenía miedo. Era normal, por... Por lo que no pensé en ningún momento en investigar mi casa. Me encerré en mi habitación y nuevo... Y de nuevo me senté frente al escritorio donde estaba. Me puse enfrente de mi computador. Y me decía a mí mismo que era un producto de mi imaginación que me tranquilizara, que... Todo era una sugestión. Por las historias que había leído. Levanté mi mirada para ver el monitor. La página extraña de antes había desaparecido. Y esta vez nuevamente en la página que acostumbra a frecuentar. La actualicé y extrañamente la historia de antes había desaparecido. Pregunté por el chat si alguien más la había visto, pero nadie lo había hecho. Extrañado no seguí insistiendo en el tema, pero... Conté lo que me había pasado con los ruidos y las risas a los usuarios conectados. En ese momento nadie quiso hablar, pensando que se animaría a decir algo, siendo que, como yo, le gustaban esas cosas. Pero nada. Uno de los conectados se decidió escribir por fin. Tan solo me dijo... Si lo que dices es cierto, amigo, es mejor que huyas cuanto antes. Antes dijiste algo sobre una historia extraña, ¿verdad? ¿Tenía unas frases extrañas? Le contesté que sí. Él respondió... Mira, como sabes, muchas historias de terror son falsas. Pero hubo una vez que publicaron una de las historias sobre otra historia que, al hacer clic, te redirigía, luego de varios minutos, a una página sumamente extraña. Y con la publicación de la historia, el autor decía que la publicación tan solo tenía palabras sin sentido, pero que realmente era una invocación diabólica, por lo que no se debía pronunciar en voz alta. El autor publicó las palabras, pero luego de días, la borraron. Por el hecho de que muchos chicos pensaron que era un creepypasta, lo había pronunciado. Luego decían por el chat que sentían ruidos, risas y hasta gritos. Varios días después, jamás volvían a aparecer por la página. Y una que otra persona que investigaba esto se encontraba con la sorpresa de que los chicos habían muerto. Cierta la historia que te cuente o no, ten cuidado. Era realmente escalofriante. Sobre todo porque explicaba todo lo que había pasado hasta ahora. Lleno de miedo y angustia, giré mi cabeza para levantarme, pero justo al momento de girarme mis ojos se encontraron a centímetros de un rostro. Un rostro deforme. No era humano. Sus ojos eran grandes. Penetrantes. Al mismo momento, gritó. Todo esto pasó en segundos. Y yo llorando, de solo el miedo, cerré mis ojos. Al abrirlos, esa cosa se había ido. Sentí escalofríos, los pelos de mis brazos estaban de punta y al otro lado de la puerta de mi habitación escuchaban pasos. No de una persona o dos. De muchas. Pisadas fuertes. Grisas burlonas. Malévolas. No sabía qué hacer. No se imaginan el miedo que experimentas en una situación así. Abri la puerta. Temeroso. Esperando cualquier cosa. Pero si iba a morir. No tenía sentido esperar. Y dejar que esas cosas jugaran conmigo. Para mi sorpresa. Al abrir la puerta. Ya no había nada. Debo decirles que... Que hasta el día de hoy. Esas cosas me siguen... Me siguen pasando. No es todo el tiempo. No puedo decir que ya me acostumbré. Pero... Ahora mismo... Estoy diciendo esto... Y ya estoy temeroso. Esperando que esas cosas diabólicas no tengan ganas de jugar conmigo hoy. Que el momento de que me vaya a dormir... No se rían de mí. No caminan alrededor de mi cama... Cuando agarro el sueño. Confieso que... Me siento observado. Probablemente en este mismo momento... Estén riendo para sí mismos. Burlándose de mí mientras escribo esto. Para saber que aún mantengo algo de cordura... Lo tengo que decir. Esas criaturas no piensan... Que me están ganando. Después de todo... No pueden seguir jugando conmigo. No podrán seguir... Jugando conmigo... Si me quito la vida. Esta es una serie de cosas donde... Están exhaustando... Están rápidos. 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 ¡Nos vemos!